Tengo mil razones para continuar, tengo cien batallas ya para luchar Tengo mil ideas en mi mente, mi vida está aquí presente, solo dame una oportunidad Tengo mi alma en pena por la soledad, y la incertidumbre nunca me ha de hablar Tengo sentimientos encontrados, mi cabeza está hecha un caos, solo dame una oportunidad Para así poderte demostrar, todo lo que yo te puedo dar Cuéntame que es lo que va a pasar, o si tal vez me vuelva a renunciar O es que sea cobarde nada más Las fotografías las estamos realizando con Mauricio Vélez Hoy nos vamos de tour por mi ciudad de Bogotá Es que siento que voy a explotar, solo dame una oportunidad Que quiero cambiar el mundo y mi destino nada más Tengo hasta mil formas de poderte hablar, cien o más canciones te puedo cantar Tengo mil ideas en mi mente, mi vida está aquí presente, solo dame una oportunidad Para así poderte demostrar, todo lo que yo te puedo dar Cuéntame que es lo que va a pasar, o si tal vez no deje a renunciar No es que sea cobarde nada más Es que siento que voy a explotar, solo dame una oportunidad Que quiero cambiar el mundo y mi destino nada más Las canciones de este disco son composiciones de mi autoría Han sido producto de vivencias, la cotidianidad Y también son historias reales que a diario me encuentro en el camino Para así poderte demostrar, todo lo que yo te puedo dar Cuéntame que es lo que va a pasar, o si tal vez deje a renunciar No es que sea cobarde nada más Es que siento que... Bueno gente, este fue el making of de las fotos Espero lo hayan disfrutado Muchas gracias a mis amigos de Hecho en Colombia Fields Chao Yo no voy a darme una oportunidad Que quiero cambiar el mundo y mi destino nada más Yo no voy a darme una oportunidad Que quiero cambiar el mundo y mi destino nada más Yo no voy a darme una oportunidad